muy bien antes que nada perdonad por si se escucha algo de fondo algo que no se puede no se puede y encima más encima con el micrófono que tengo aquí no se puede ni silenciar el ruido exterior no es como con el esto en un ruido el micro de móvil no es como el micro que tengo yo de grabación que se silencia todo y ya está aquí se escucha me cago en mi potaraza así que si escucha algo de fondo de música o de golpes o lo que sea pues están haciendo cosas en la casa vale así que perdonad me da rabia es que soy el primero que se cabrea no es que soy el primero en cabrarse todavía en que haya ruido soy el primero y que esto se está escuchando estoy escuchando yo y diría normal cuando grabo nada con el micro no se escucha pero de normal se escucha aquí se escucha porque ya lo he probado en pruebas y se escucha en lo cual me cabrea pero bueno vamos a comentar antes del capítulo número 12 el capítulo final de que que subiría semana temporada en la cual básicamente pues bueno la verdad el caso se resolvió en el capítulo anterior se resolvió el caso en la cual pues fíjate tú cuando luego tocó con el zorrito pues nos cuenta de que básicamente el asesino era otra persona porque el zorro se había disfrazado perdón por mis mocos el zorro se había disfrazado de de perro callejero para matar a la jefa pero al final alguien se adelantó una especie de persona de oscura se la adelantó y la acabó asesinando a lo cual pues escrito que era un hombre no sé qué el zorro se disfrazó de de la madre para decir ah chido es un hombre negro no sé qué a lo cual pues acaba descubriendo de que la culpable era Kaoru cosa que era la mujer era la mujer de bueno era la hija así que pues nada descubrimos que la hija es la asesina es que me cabrea el ruido de verdad te escucho escucho y me cabrea o sea de normal no me cabrería pero es que ahora cabrea más el asesino era la tía era la la hija de de la jefa del jefe perdón del del viejito de la compañía así que nada acaban descubriéndolo y Kyoya o sea su marido era el cómplice no sé qué que básicamente él no tenía ni idea pero había sido la mujer la que ha asesinado a la madre porque no le hacía caso no sé qué todo eso se acabamos informando y tal y luego Kyoya se acabó informando y todo eso se entera también no sé qué ya joder gracias más chico se acaba enterando Kotoko gracias a sus yokais que le acaban informando de lo que dijo Kyoya a su mujer así que pues nada y nos enteramos todo de ahí revela toda verdad Kotoko y tal y el hombre se pone un poquito nervioso pero intenta disimularlo con calma y diciendo que no sé qué no sé cuánto que dijiste esto ayer que esta teoría era irrefutable que no sé cuánto pero claro en el momento que dijo que era una posible cuartada y no sé qué y después con esas cosas y tal empieza a revelar más cosas y más cosas y más cosas hasta que al final se acaba revelando la verdad pues Kyoya básicamente está rayadísimo está cagadísimo por así decirlo y pues nada como dice Kotoko y Kuro que no va a decir nada porque obviamente su pacto su contrato era resolver el caso y después ya no saber nada volver a hacer todo lo que ha pasado y ya está pero Kyoya acaba deteniendo y acaba diciendo que no se van a ir tan fácilmente de hecho Fumixi se lo va a creer de que no va a decir nada pero de ellos no se fían nada así que sacó la pistola se acaba apuntando en Kotoko dice que no hay motivos para alarmarse no sé qué que no piensa decirlo se nota que obviamente ha matado a tu mujer que no quieres que le pase nada y tal porque todo esto fue un acto que hizo la mujer en defensa es decir el motivo de que básicamente se quedase con su marido que es el amor que sentía y su madre no lo permitía recordemos por parte de su abuelo de ellos bisabuelo para para Lyon así que pues nada al final básicamente no no sucede nada más de del avance ahí de esa parte de avance no le convence las palabras que le de Kotoko a Kyoya perdón por el ruido eso sí o yo perdón le da un golpe a la botella y básicamente al final Kuro se acaba acercando diciendo que no le provoque y tal este Kotoko le pega una amostra y tal y Kuro se empieza a acercar y dice no se acerque no se acerque hasta que de repente PUM dispara la cara tensando la mujer la cabeza le hace una mujer en la cabeza a Kuro y dice ya no he vuelto atrás ahora te toca a ti no os puedo dejar que digáis la verdad así que dice Kotoko todavía paso para dar la vuelta atrás no se que porque esta apuntando Kotoko ya se acerca y apunta el Kuro revive le coge el arma y lo tira y diciendo te he dicho que mi vida no vale nada que no se que así que relájate amigo se rabe diciendo si te has parado así que diciendo ah es como las películas de samuráis con lo del filo y te dice esto es una bala al final se acaba rayado se acaba traumando se acaba hablando verdad y pues se van y pues nada vemos que que se que 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 el hombre se queda todo rayado el abuelo igual el abuelo estaba en plan de mierda pensaba que era mi caso era mi culpa y al final resulta que los solucionaron estos fíjate pero bueno que al final se resuelve todo bien pasan unas semanas los dos hermanos que se pelaban se reúnen en el local vemos a la lion que está ahí que por cierto bonito vestido llevar a la lion ahí de aquí de negro a llevar ahora una rosita que recordar que era hermosísima pues nada al final lion dice que del caso se resolvió su tía la hija la segunda hija se se metió unas pastillas para intentar seguirse al otro barrio porque todavía tenía culpa de su madre que la mató se que encontró aún más después lo de cuando lo invitó su abuelo pues está su padre está lo mal a poder porque estaba pensando de que de que iba a exponer la verdad que no sé qué y por eso estaba ya mal en mal las condiciones ese tiempo y tal y pues encima con las pastillas y nada pero al final su marido lo acabo salvando y pues lo llevo al hospital pero está en coma lleva casi un mes creo estaba diciendo en coma así que pues un mes no va a hacer un mes para llevarse en coma o algo así no me acuerdo pero nada la verdad al final poca cosa más luego kotoko se reúne con el abuelo y tal están hablando ahí con Kuro y tal y preguntándole a Kuro tú eres la prima de Erika y no sé qué y dice sí y dice es que la que la primera a preguntarle el caso y tal era ella y quería hablar con ella y no sé qué empieza a decir todo de que había escuchado que tenía padres inmortales y tal así que había conocido futuros y pues nada aquí hablando con Kotoko y con Kuro y al final básicamente pues nada básicamente el hombre está también te digo está recordamos que está con la enfermedad de los tumores y nada al final poca cosa más y acaba de excavar que va a ser tranquilo el hombre y tal luego Kotoko pregunta que habrá querido hacer Rika aquí en este caso y básicamente Kuro deduce dos cosas dice que uno a la mujer sería para ella está tramando algo y quería estar con este caso o dos quería ponerte a prueba de cómo haces tú resolver los casos y tal y quería enseñarme cómo hacer las cosas y tal y aquí vemos una escena que vemos a Rika comiendo vemos que hay un hombre a la derecha parece que se queda un hombre y dice Rika bueno Rika hablamos tal de diciendo ahora que has visto cómo hace Kuro las cosas Kotoko ¿Crees que debería estar siguiendo estar al su lado o no? y pues nada aquí ya vemos a un Kuro se vuelve a enfocar Kuro y de repente vemos como bastante rayada Kuro no sé qué con dudas y tal y ahí acaba el capítulo la verdad No Wending no sé si no Wending y ya está a ver el capítulo número 12 o 24 el día de suerte de una aguilla un restaurante de anguila establecido desde hace mucho tiempo Takaya Kayo quien perdió a su esposa Yukie en un robo y asesinato es interrogado por un amigo Ryotaro Yuyoi parece que el culpable que mató a Yukie es Takaya y que finja estar exhausto para no ser sospechoso el incidente tomó a Kotoko que estaba comiendo una anguila especial en el asiento de ese héroe y adquiere un aspecto extraordinario que involucra cosas extrañas uuuh vale eh te voy a decir vamos a ver las imágenes pero a ver está jodido vamos a seguir a Kotoko comiendo está escuchando el caso bien Kotoko luego vamos aquí a ese hombre es que no sé quién son los personajes aquí en este caso no lo va a ser y encima como va a ser un capítulo o sea no se va a resolver este caso y no tengo idea pero bueno va a ser mini caso corto vemos que están hablando las dos personas aquí lo del asesinato es un mujer y tal Kotoko está prestando atención y obviamente Kotoko se involucra y vamos a resolver el caso vale eh vamos a ver que a Kuro también que hacía una compra grande Kuro que grande eres Kuro jeje y luego vamos aquí con una especie de referencia de Dios a Kotoko vale eh poca cosa más ok pues veremos que no va a ser el capítulo pero va a ser cortito o sea bueno obviamente ese capítulo final va a ser cortito se tiene que echarlo en este caso a menos que lo te dejen abierto que lo dudo pero bueno eh la verdad la segunda temporada ha estado un poco más relajado que ha sido la primera eso sí ha estado más desarrolladas las investigaciones no ha sido como la primera que decían ba 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 aunque extraña a mi policía eso sí es verdad me mató no hay perdón y bueno me lo han cambiado por la mujer de las nieves que agradecido con los cinco capítulos que me dijeron de la mujer de las nieves agradecido pero no me quejo pero está bien mi policía también y poca cosa más la verdad eh ha estado bien esta temporada repito no ha estado diferente no ha sido tan movida como la primera pero ha estado lo que tenías que meter a trama y atención ha estado bien lo cual me ha gustado yo le pongo un 8 de 10 no está mal y a esperar que no se trae más posible de esta temporada porque creo que de por sí hay contenido de sobra para una tercera temporada de Kyoko Shuri que no me extraña que saquen en uno o dos años una tercera temporada así que a esperar de por mi parte está bien la verdad no va a ser ganado esta segunda temporada de hecho me ha parecido incluso mejor que la primera un poquito mejor eh por lo menos mi opinión así que lo único el opening ending mejorable es que era mejor en la primera temporada pero bueno a esperar que no se que nos van a traer más noticias próximamente Kyoko Shuri yo por mi parte lo dejo aquí gracias por acompañarme estos tres meses y nos vemos en la próxima a ver que no es el capítulo de hoy así que nos vemos ¡Hasta la próxima!